Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer Y me he equivocado, me he dado un punto en la E, porque soy así de manco Y vamos a ir con Darius, que bueno, está en rotación gratuita, así que vamos a traerlo a la línea de todas Brunas y Maestrías estarán como siempre en la descripción Esto está grabando, sí, sí, sí La V la vamos a ir viendo por el camino Y orden de habilidad es, nos maxiamos la Q siempre Luego nos podemos hacer tanto la W como la E, ok Maxiarse la W simplemente nos reduce el enfriamiento y maxiarse la E Te reduce el enfriamiento y aparte te otorga penetración de armadura Con lo cual vas a poder hacer más daño con la Q y los ataques básicos Así que yo recomiendo maxiarse la E de segundas Pero no darse la de primera como me la doy yo, ahí he misclickeado Y parto con el escudo porque me enfrento a un Yasuo A ver, tienen a un Yasuo en top contra mí, contra un Darius En la jungla tenemos a un Lee contra Kha'Zix En mid tenemos a Lux contra Katarina Y abajo Jin con Thresh contra Draven con Thresh ¿Qué dice la gente? Bueno, aquí lo he muteado a todos porque han estado desde la... Selecham ahí un poquito troleando Y dije, va, paso de escuchar y leer tanta mierda Así que vamos a mutear y punto, vamos a jugar nuestro game Y listo A ver, la build básicamente competitiva para Darius Es el único objeto de daño que nos hacemos en la Gushia Negra Y después full tank, que las botas dependiendo de la situación Generalmente se hacen estos dos objetos El Randuin y el Ángel Aunque van a ir dependiendo de los objetos siempre de acuerdo a la composición, ok No... No van a ser siempre los mismos De más carayos tengo que jugar Viola porque... Con la E, con la E hago una mierda Holy moly Bueno, aquí le dan un básico, un ataque a la torre Perfecto Qué falso que eres, Rito Podemos también partir con una espada larga y poción reutilizable Para enfrentamientos normales, por así decirlo Con... Con el escudo de Doran Si quieres tener un enfrentamiento contra gente que te va a gastar ataques básicos Como Yasuo O a distancia, como NAR O con una espada de Doran Si tenemos un enfrentamiento ya un poquito más llevadero Y queremos abusar A ver si queremos abusar aún más Traemos el Ignite Pero bueno, eso... Para jolear un poco Debes estar... Good job Holy moly Esto de no traer espada Le se quedan a uno de vida y no nos la aje teo Recordar que... Que hacemos más daño cuando... Con la Q Cuando le estamos en el... Cuando le damos con el borde Así que practicar eso Recordar que tiene también un pequeño casteo Y eso tenerlo en cuenta para el tema de los trades Y optimizar el daño siempre El Kha'Zix viene subiendo Viene Lee A ver Creo que también viene Kha'Zix en todo caso Por la manera que se echó para atrás Yo creo que lo sabe ¿Eh? Que lo sabía Sabía que este iba a estar acá Así que un Luki Nos quedamos aquí Perfecto Eh, no No, no Wow Eh, Rito, por favor Por favor, Rito O sea Que falso que eres De tan falso a veces Rito Exploraré toda debilidad Rito 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 Bueno, de primera no vamos a ruchar la cuchilla Aunque la foto de Tabby en mitad Quizás son buena idea Que la foto de Tabby en mitad Que la foto de Tabby en mitad Perfecto A ver La fuerza es lo más importante Me voy a quedar Esta está mía Bueno, ahí está La vez la competición no la he dicho Somos 6 y L5 Por eso que retrocede así Ahora es 6 De hecho, quizás nos hagamos armadura No nos hagamos Yo creo que lo mejor va a ser Empezar a estacarse armadura Por el Kasich Y por él Básicamente Y luego la cuchilla La dejamos para Para después La Q Resenta el autoataque Por lo cual Podemos usarla para farmear también Utilizar autoataque O sea Q Autoataque W Para tradeos en Pequeños lazos de tiempo Voy a optimizar el daño En esos pequeños lazos de tiempo También Me quiero ir De hecho nos vamos a ir No compré poción Holy moly Esto de grabar en la mañana Pero bueno No pasa naipes Las runas tampoco son las que A ver Las runas tengo aquí Las de grado 2 Y algunas cositas ahí Random como enfriamiento Pero bueno Yo les pondría las verdad Las correctas en el En la descripción Lo que pasa es que Como yo no se aguanta No tengo PI para comprar Las runas Correctas Vengo así un poquito Random Pero se las dejo ahí De todas maneras En la descripción Así que no preocuparse Por eso Perfecto La onda de los infiernos Para nosotros Perfecto Perfecto Este ya con estas botas Que aparte no tan armadura Y le reducimos su ataque básico Que es la principal fuente De daño De Yasuo Es por eso que he partido Por ese ítem Saben Para poder jugar Un poquito más safe Ya Darif Tiene un daño Considerable Dime que lo mata Dime que lo mata Un flash ahí Algo Holy shit Holy shit Bueno Se intentó Casi me muero Pensé que me iba a morir Porque tiene bastante daño Ese Kha'zix En verdad Pero bueno Las botas no han salvado El culo En verdad En verdad En verdad En verdad Se me quedó pegado A esa parte Eh Vámonos Compramos esto Vamos a poner una botas Y una pución Ah No, 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 no What the fuck Acaba de hacer Dreamer Holy shit Que estoy en la mierda Si que estoy en la mierda Holy moly Estaré retrasado Oh, no te puedo creer Lo que acabo de hacer Hombre No lo hacía hace años Años Que no compraba dos botas Años Holy shit Dios mio No consumo más Esa cosa que Esos son kilos Que me dieron en la mañana Puta vida Es mentira Lo de los envidotas No, a pesar de que estoy fomentando Cosas Que nos falten Eh, Dreamer Estás aquí Fomentando la droga No, no, no Yo no la fomento Yo solo la consumo Acapa, acapa A ver Tenemos TP en 1.40 Buena, buena Esta está mía Venga Venga papillazo Venga con Con el Perdón Eres un hijo tuyo Ya tú eres un hijo El papi es el Darius Y todos sabemos esto El papi de todos los campeones Es el Darius Holy shit A ver que te hiciste Te hiciste ya el objeto Uh, ya el de terminar Interesante Recordar que las Q también actúan como un ataque básico de ellas Así que También lo mitigamos Con las botitas estas A ver El Kha'Zix Yo no puedo enfrentarme a el Yasuo Si no sé dónde está el Kha'Zix Si no puedo cometer errores Que estoy acostumbrado a cometer Así que estoy cometiendo ahora mismo Epa Esos errores Son una de las cosas que yo tengo que mejorar Como player que soy A veces me encaro siempre Sin saber dónde está el jungla Y... Qué buena loco Tiro el... Tiro el flash Q o Q flash No sé Pero fue... Fue bonito Buena Good job Eso es una de las cosas que yo tengo que ir mejorando El tema de saber cuándo me puedo enfrentar al rival Ya sea en mida, en top o en bot Tener siempre presente el jungla Saben siempre presente Siempre presente Saber dónde él puede estar Si es que te puede joder Y eso Aunque tengas wars Aunque los tengas Siempre tener eso en la cabeza Esto te va a ayudar a mejorar muchísimo Muchísimo Nada de cometer errores Me extraño que tiran el ulti Pero... Una vez que me tiró el ulti Dije Ah Aquí... Hay algo mal Eh... Quiero dejarse de poner pings Este lo pone el Kha'Zix Yo creo No descansaré Rito stop it please Podemos darle a otro ataque W rápidamente Para ahí... Para evitar eso No, 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 no La cancelo La cancelo La cancelo La cancelo La cancelo Porque hay 4 Sabes Yo voy a tirar esto Lo bueno es que el Lee ha alcanzado a rescatar algo Esta torre es mía Tiene que ser mía A ver Sería la primera torre del game Si es que no tiran la de top La de bot Que está casi llena Sería la primera Así que sí Va a ser la primera torre para nosotros Y me voy a llevar 400 de oro adicional Nice La gente toda al final resultó Que está jugando bien Eso me gusta Tenemos ya la cuchilla Tenía 600 de oro Y ahora tengo más del doble Loco Y vamos a hacernos ahora el La placa del hombre muerto Vamos a hacer la placa del hombre muerto Y la ponencia espiritual Luego el Randuin O quizá el Randuin primero Puede que se caiga el Randuin primero Antes de la placa del hombre muerto Porque el Traven se va a hacer el Filo El Yasuo se da también crítico Por lo que sería buena idea LOL Lo que sería buena idea Hacerse el Randuin primero Si, 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 si Puede ser una buena opción No tengo nada de esa mágica Pero voy a venir Holy moly Filamos otra torre A ver, el Yasuo no es tanto Amigo Vamos a caer con Lux aquí Que Lux va bien Vamos a protegerle el culo Opa Epa No Leave me alone Epa, epa Empresan todos Ojo que este va a venir por los minions No voy por acá Casi, casi vendo al Thresh Voy a ir a top Del lugar del que nunca debí salir Y bueno Papi Darius Escala, escala, escala Va escalando Al final te haces pentakillis y pisi Ves ahí Empiezas a spamear las Qs Entre toda la gente No te mueres nunca Y pa, pa, pa Pentakill, pentakill, pentakill So easy So easy to game Vine con runas Bueno, las runas de grado 2 de enfriamento Porque Quería obtener el cap Saben, bueno En este caso no voy a tener el cap Pero con la cuchilla negra Y el rostro Teniendo un 30 Más un 10% Que me pondría yo En nivel 18 En runas Tendría el cap En nivel 18 Pero como no tengo esta runa Me he puesto esta Pero podemos darnos también Tener toda de resistencia mágica Plana O enfriamento Como les dije yo Para obtener ese cap Y Y tener más rápido Esas Qs Realmente se suele usar De las dos formas Tanto con puro enfriamento Como con enfriamento Y O sea, con puro perdón Resistencia mágica O Resistencia mágica Con enfriamiento La fuerza es lo más importante Que bueno Ahí básicamente fue para cerrarle el culo Para Remendirme por antes Que lo había dejado tirado Y casi lo matan Ahora Le he salvado el pellejo Y aprovecho de tirar también acá O al menos Dañarla Eh, pero Rito Si el minion está delante mío Por favor ¿Quieres arreglarlo? Gracias Rito Ah, un Thresh molestoso Pesado Un Thresh pesadito A ver está el Heraldo Pero el Heraldo se va en Si alguien me ayuda en el Heraldo Se haría bastante bien en verdad ¿Me ayudas con el Heraldo? ¿Algún Lee? ¿Algún Jin? ¿Algo? ¿Alguien que me ayude con el Heraldo? Please 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 Thresh Thresh es mi amigo Amigo es Que pueda ayudarte A hacer la vida más feliz Amigo es Eres un hijo puta Amigos mis pelotas Amigos mis pelotas Esta gente troll Esta gente troll A ver Puta madre Quería mi doble Quería mi doble Me faltaron más carguitas Para hacer más daño Que el último Recordemos que el último Hace más daño Cada punto de borraje Que tenga Y para eso tenemos que dar Qs y ataques básicos O W O si no No hacemos una mierda De daño Harto quizás Un punto de borraje Más Epa 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 ¿Eh? ¿Por qué me tiran a mí? No, no me mates, hijo puta A ver, vámonos, que aquí vamos a morir Y yo no quiero morir, quiero estar invicto, quiero estar invicto Dragón de las piedras, de las montañas, de las piedras, nada que ver No creo nunca más por la mañana levantarme, esto me hace mal para la salud A ver, nos vamos a hacer ya, sencillamente un poquito, vamos a hacernos el rostro Y una presión por si a las sobre todo, vamos a cambiarlo Y eso A ver, hijo Yasuo, ¿quiere venir con Papi otra vez a la linea de top? Me gustaría a paso de la gata Voy a estar ahí, persiguiéndola con sus architos Yo voy a llegarme el gordo, me da más gol ¿Qué me pingueas? ¿Qué me pingueas, hija puta? Estoy solo acá, esto es grid, pero... ¡Grid, grid! La fuerza es lo más importante ¿Mi torre se defiende sola? No Diga, mira, mira, no ha entrado en fiemento, no ha entrado en fiemento, good job Hasta que no caiga y le dé con el filo del hacha Es como si no hubieras tirado el ulti Porque a veces vas a tirar el ulti y te mueres en el aire ¡Ey! 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 Vamos, catita, venga con Papi Venga con Papi Hay un blow que me podría hacer Me vendría bastante good ¡No! Bueno, está bien, está bien, está bien Es lo que tocaba ver Bueno, a ver, ¿qué nos decimos terminar ahora? ¿El roster espiritual? La placa del hombre muerto luego Porque necesitamos velocidad de movimiento con Darius No tenemos vía de escape Necesitamos esa velocidad de movimiento extra Para dar nuestra C, dar nuestra Q Y vacilar un poco a la gente Y como por último objeto nos hacemos el ángel, ¿ok? A ver, podemos hacernos otro objeto de daño Si queremos que generalmente se hace la hidra titánica con Darius Aparte de la cuchilla negra Pero ya les digo que solamente con la cuchilla negra Basta y sobra Recuerda que tú eres el tanque Tienes que estar ahí adelante en la frontlane Si quieres puedes agregarle la hidra titánica Para hacer un poquito más de daño Si ya tiene los tanques suficientes También puedes traerlo con Ignite Que sería en forma yolo Si lo das con Ignite Tienes que ganar la línea 100% Si vas a Darius a top Con Ignite Y no ganas la línea Por favor Deshidra el juego No, pero es en serio Con Ignite tienes que ganar la línea 100% Si no, no es worth it Y de hecho es Hasta por ahí no más worth it Porque el TP viene bastante bien Para muchas situaciones Al menos en ranking En lo que a competitivo se refiere Y bueno espero que les haya gustado la partida Ya saben que es así Pueden darle like Suscribirte al canal En el loguito que está apareciendo ahora en pantalla Para que no te pierdas más partidas como esta Y bueno Dejar abajo en la caja de comentarios Cualquier duda, sugerencia, inquietud Aporte siempre bien recibe Y se agradecen todos los comentarios muchachos Y yo a esto me despido Un abrazo a todos Y chao chao Y chao chao